hola qué tal divinas cómo están bienvenidas a beauty fashion hoy les quiero compartir unos deslumbrantes outfits para lucir en esta noche buena o navidad 2020 y para lucir en la noche vieja año nuevo 2021 espero que te encanten estas ideas vamos a empezar por la opción de llevar un enterizo así que si a ti por ahí no te gusta llevar vestidos pues tiene la linda opción de llevar un enterizo que tanto está de moda y que al ser una prenda tan versátil lo puedes utilizar tanto si vas a necesitar un outfit casual como si vas a necesitar un outfit formal esto dependiendo del modelo y la tela que lleve el enterizo vas a poder lucirlo de diferentes maneras y por supuesto también hay enterizos cortos y largos y mangas largas por si vives en un lugar donde hace frío y en este caso puedes optar por un enterizo de terciopelo también los colores que puedes llevar son por supuesto el color negro que no faltan a noche los colores de navidad que son azul rojo púrpura color borgoña también puedes llevar color blanco y por supuesto los colores dorados y metalizados que no pueden faltar nada dice más de la navidad como la suntuosa textura de terciopelo tiene todas las propiedades que asociamos con la temporada festiva que son ostentación lujo y calidez de modo que si tú vives en un país donde sea el clima frío principalmente para esas fechas considera llevar alguna prenda que tenga la tela de terciopelo porque la verdad es que esta tela es caliente y si vives en un clima tropical vas a pasar calor de modo que si vives en un clima donde haga frío considera llevar algún enterizo que sea terciopelo alguna blusa alguna falda algún pantalón y te vas a ver fabulosa esa noche y por último vamos a ver unos outfits con mucho brillo recuerda que la temporada festiva de fin de año es la mejor fecha para brillar con tus outfits por eso los brillos no pueden faltar y más si a ti te gusta considera llevar algunas prendas brillosas como pueden ser por ejemplo prendas adornadas con lentejuelas prendas adornadas con pedrería o todo lo que sea de textura metalizada en colores dorados y plateados todos estos outfits van a ser una opción perfecta para lucir en la edad y en noche buena de modo que aquí vas a ver diferentes outfits con diferentes prendas con brillo para poder lucirlo esa noche tan especial y Gracias por ver el video.